Hola, hola, buenas noches a todos, tardes y noches. Hago este video para decirle a toda la gente, a mis fans también, y a todos los promotores, para que todos sepan. Había muchos videos en internet que decían que yo ya no formaba parte de Rancho Milne. Era mentira todos esos videos que hicieron esas señoras que hablan de mí. Era mentira, totalmente mentira. Bueno, yo apenas hasta el día de hoy, ahora, 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 este día de hoy, le acabo de mandar mensajes a Don Jimmy. Todavía no lo escucha él, se la pasa muy ocupado él. Le mandé un mensaje en la mañana, tampoco me contestó. Anda muy ocupado y se entiende y se respeta. Y se sabe que estamos al 100. Le hablé a los que me agendan allí con Rancho Milne, a la persona que le hice en el Dorian. Le mandé un saludo también al Rijón. Y ya, este, ya les dije que, pues, voy a trabajar por mi cuenta, le voy a echar ganas por mi cuenta. Este, ando contento, ando feliz porque, este, porque voy a trabajar por mi cuenta, quiero hacer mi equipo y todo. Y, pues, yo quería trabajar con Rancho Milne otra vez. Este, quería echarle ganas, pero, pues, eh, eh, Don Jimmy, pues, también se la pasa con Pablo. Lo entiendo y todo, ¿verdad? Y, este, yo quiero las cosas así, rápido. Yo quiero que, si se va a hacer esto, que se haga y rápido. Y, pues, yo también, este, quiero darle para adelante. No quiero esperarme a nada. No quiero esperarme a nada. Y, pues, le agradezco a Jimmy, a Jimmy y a su empresa, por darme la oportunidad de haber formado parte de Rancho Milne para mí. Es un privilegio, eh, que forme parte de esa empresa, eh, y, pues, ahorita les digo a los promotores, a los que quieran agendar fechas, eh, pues, aquí están directamente conmigo. Yo estoy trabajando ahorita, eh, en unas fechas me las está agendando, eh, un promotor por allá de, de Georgia, otro me, otro promotor me está agendando aquí en Fresno, otro promotor me está agendando aquí en Arizona y así. Estoy trabajando con muchos, los que quieren trabajar conmigo, pero directo y, pues, también derechos, le dan derechos en el porcentaje, en todo lo que se van a llevar, eh, derechos en todo, en el tiquetón, derechos con los boletos, derechos con las entradas. En las entradas, yo, cuando yo me voy por entrar, yo tengo mi equipo y yo pongo a, a mi hermano, me dejaré recoger el dinero, porque, pues, con todo respeto, es dinero que nos pertenece a nosotros, que nosotros estamos esforzándonos, nosotros estamos cosechando ese éxito que hemos tenido. Y entonces vamos a, a, a recolectar lo que nos pertenece a nosotros. Entonces, este, eh, estoy abierto para trabajar, este, con toda la gente, estoy dispuesto, eh, con todos los promotores que quiero. Ahorita estamos agendando por todo, eh, le mando saludos a Fernando allá del Manasanta, de Austin, eh, eh, le mando saludos al del Corral West también, que nos vemos pronto ya por el Corral West en Fort Worth, Texas. Ahorita le voy a mandar un mensaje al señor que vamos a agendar ya, ya estábamos pendientes con él. También con Fernando ahí del Manasanta, a ver en dónde trabajamos ahí. A Alex Sánchez también de allá del Carnaval, eh, en Austin también, voy a trabajar con todos, conozco a todos los promotores, conozco un montón de gente. Conozco a Silvestre de allá de, de Chicago. También vamos a agendar con él allá en Los Globos. Otra vez vamos para allá, para, para las estrellas del Milenium. Eh, vamos otra vez allá con Freddy, para el 90 grados. Se llama Freddy, el dueño de ahí, de 90 grados en Virginia Beach. Vamos para allá con él. Eh, vamos para Utah también. ¿Cómo se llama el lugar en Utah? La Rumba. También vamos para allá, en Utah, este, primeramente Dios. Eh, hablé con Don Eric Seco, así se llama también, por allá de Freddy, donde ven que el fin. Conozco a todos los promotores, un montón de promotores y estamos agendando por todos lados. Y, pues, yo pienso que, eh, quiero hacer ya mi equipo. Quiero hacer mi propio equipo, poner, eh, un promotor, pero que trabaje para mí. En lugar de ello, trabajar para ellos, que ellos trabajen para mí. Quiero hacer mi equipo, centrarnos y platicar y armar. Y, ahora, tú vas a agarrar este porcentaje de cada, cada que agentes. Tú vas a hacer esto, aquello, aquello. Y, es lo que voy a ir formando poco a poco. Y, pues, también les ofrezco una disculpa, porque no quiero andar jugando, ¿ok? Que, si me meto con Rancho Milen, que luego me salí. Les ofrezco una disculpa, porque también eso está mal. Yo, hay que reconocer, pero, pero, ya me pongo pilas y, y, pues, le agradezco a Rancho Milen y todo. Pues, ellos también traen muchos grupos, eh, y se ocupan con todos ellos. Ya se me tiran de un rey. Ahorita ya se me tiran, ya se apagó. Este, es que me puse a hacer un remedito de, de chalalate, eh, eh, para poder cantar bien esas fechas que tengo. Eh, y, este, y, pues, me siento, me siento bien ahorita. Me siento, me siento tranquilo. Me comí una tortilla. Ahí se me tiran, ¿no? Me comí una tortilla ahorita. Ay, que se pague solo. Entonces, tengo que terminar este video, porque nos vamos a comer bolasquietas, chiladas, tacos. Y, también tengo que hacerme el remedio de chalalate ahí, para que, en la noche, tomar un traguito y dormir a gusto. Me siento bien feliz ahorita en mi pancita. Ojalá que no comas mucho, porque nomás como mucho, ya, y, y, vengo todo lleno, y, y, ya, no, no quedo a gusto. Este, gracias a toda la gente que nos está apoyando. ¿Tú, Tose? ¿Tú, Tose, Tose? Sí. Este, no le hacen que se oye mi video aquí, pues, si anda uno mal, pues, o sea. Este, entonces, le agradezco a todos mis fans por siempre estar apoyándome. Esto va para grande. Acuérdense que tengo una sorpresa que decirles muy pronto. Y usted ya la va a saber. Es una sorpresa muy hermosa que todos hemos estado esperando, porque, pues, mis fans y todos. Y, y, pues, yo he estado con mis abogados. No le hace que se pierda. Yo he estado con mis abogados trabajando. Y, también, pues, ya se les va a llegar la carta a muchas personas que están hablando mal de mí. Este abogado va con todo, este abogado no anda jugando. Y, pues, estamos hablando bien todo lo que se tiene que hacer en nuestros papeles. Y, ya, se les va a llegar la carta a varios. A varios. O sea, que verán que les dije quién era ese hombre de palo. Ese que tanto me inscribí, que tanto me hace cosas. Es una persona aquí de modesto. Es una persona aquí de modesto. Y todos la conocen. Muchos lo conocen. Y él ya sabe que yo ya descubrí que es él. Y eso lo tiene que pagar. Con la ley lo va a pagar. Con la ley lo va a pagar. Porque está ganando bastante dinero haciendo mis mal a mí. Burlándose, discriminándome, haciéndome un montón de cosas. Y todo eso lo tiene que pagar. De eso me encargaré yo. Y, pues, gracias a todos los que están creyendo en mí. También a esas señoras se les va a llegar su hora. Es seguro. Crean en mí lo que les estoy diciendo. Crean en mí porque yo no estoy mintiendo. Yo estoy diciéndoles la verdad. Solamente la verdad. Y nada más que la verdad. Y lo bueno siempre le gana lo malo. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Y los vemos en su vida. Y acuérdense que estamos listos para trabajar con todos los promotores. Pero que trabajen derechito. Sin problemas. Sin chingres. Sin nada. Que paguen lo que tengan que pagar. El acuerdo. Que se llegue. Todo bien. Y nada. Andar peleando ni nada. Ok. Estoy listo para trabajar con todos. Y para adelante. Que quieran sus fechas. Presentaciones. Donde quiera. Ahí vamos a estar. Le mandamos un fuerte abrazo. Y vamos con todo. Me besen mucho. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados. Y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!